Música El pasado 13 de septiembre el Consejo Municipal de Sucre, el municipio más grande del estado Miranda, aprobó una nueva Ordenanza de Convivencia Ciudadana, en donde establecen la aplicación de multas de hasta 180 dólares a los ciudadanos que participen en protestas dentro de esta jurisdicción. Esta es la ordenanza de arma y reforma de la Ordenanza de Convivencia Ciudadana, que en su artículo 14 es un poco más polémico, que es el tema que le coloca, se le colocan unas multas a los ciudadanos que puedan protestar en el municipio. Esas multas van de dos petros y de verdad que nosotros estamos preocupados por el ejecútese de esta ordenanza. Según el abogado y director de la ONG Civilis Derechos Humanos, Mario de Andrea, el artículo 14 de esta nueva ordenanza contradice lo establecido en la Constitución Nacional. Restringen y establecen sanciones innecesarias y desproporcionadas a el derecho a la libertad de expresión y el derecho a la reunión pacífica, porque impiden con este tipo de normas y sanciones pecuniarias que la persona se sienta libre, pues se criminaliza el derecho a la reunión y la manifestación pacífica consagrados en los artículos 68 y 53 de la Constitución de Venezuela y en pactos internacionales que Venezuela ha firmado y ratificado y en consecuencia está obligado a cumplir. Por su parte, los habitantes del municipio Sucre aseguraron desconocer la aprobación de esta nueva normativa y rechazaron la criminalización de la protesta pacífica. No deberían hacerlo porque no tienen el derecho de protestar, porque imagínate tú, si uno no protesta se sigue haciendo la corrupción. Que tú no puedes decir nada porque te quieren quitar la bolsa, no puedes reclamar nadie la bombona porque no te la quieren llenar. Eso es el sistema en Venezuela, lamentablemente. Mientras no salgamos de este sistema corrupto, Venezuela no avanza para nada. Bueno, ese no es el mismo decreto de incitar al odio. Estamos en Venezuela, mi amor. ¿Qué otra explicación te puedo dar? En eso se resume todo. A buen entendedor, pocas palabras. Si protesta, está incitando al odio o a preso. No, no sabía. Pero no estoy de acuerdo de eso, porque entonces el pueblo cómo va a poder demostrar sus necesidades al gobierno. Entonces yo no estoy de acuerdo de esa ley. El Observatorio Venezolano de Conflictividad Social documentó 2.667 protestas durante los primeros cuatro meses de este año, siendo el municipio Sucre una de las principales zonas de conflicto. Sí, evidentemente afecta, porque el municipio vive en una sistemática falla de energía eléctrica. Vemos cómo sectores de Caucahuita, de La Dolorita, de Petari, de Loncio Martínez, viven una sistemática cortes de electricidad. El derecho a la reunión pacífica es reconocido como un derecho humano universal. Por lo tanto, esta nueva ordenanza no solo estaría violando los artículos 53 y 68 de la Constitución Nacional, sino también lo establecido en pactos internacionales. Es importante destacar que el derecho a la reunión y manifestación pacífica es un derecho humano fundamental para la expresión pública de las opiniones y puntos de vista de las personas para una sociedad democrática. Entonces, el establecer restricciones para que tú puedas exponer tus puntos de vista y expresarte de manera pacífica, es sin duda una violación de derechos humanos que se están cometiendo en estos momentos con este tipo de ordenanzas. Los concejales y dirigentes sociales del municipio Sucre alertaron que esta ordenanza también está siendo debatida en el Consejo Municipal de Libertador, por lo que pidieron a los ciudadanos unirse a la consulta pública y exigir el respeto al artículo 68 de la Constitución Nacional. Desde Caracas, Venezuela, María Alejandra Silva. La Constitución Nacional